¡Ey! Muy buenas a todos. Estamos por fin en el video... ¡Ay! Aquí está el torso. Estamos por fin en el video que les había prometido de la review de un Halo Mega Vlog. Así que bueno, aquí lo tienen. Es uno de la serie Alpha. Está todo despedazado. Y lo voy a armar y les voy a enseñar el juguete. Y luego les mostraré un Creeper y un Enderman. El Enderman cuando lo encuentro porque se me perdió, pero bueno. Es mi por eso y favorito el Enderman. Así que bueno, vamos a armar el juguete. Aquí tenemos el torso que está muy bien hecho. Bien, vamos a armar el torso. Y ponemos esto aquí. Ahora sí, vamos a armar el torso. Ahora, acá la cabeza. Y ahora las piernas. La otra pierna. Ahí está. El hombro izquierdo. Y el hombro derecho. Ahí. Esa es la diferencia que lo puse al revés. Ahí. ¡Hala! Ahora sí. Y por último, la base. Este... Es el Spartan. Está muy chulo. Ahora... Vamos a enseñarlo. Tiene la armadura azul. Gira el brazo 360 grados. ¡Oh, sí! Y... La cabeza igual, simplemente que estorba el torso. Pero sin torso. Que se puede. O sea, le puedes sacar toda la armadura. Bueno, pues la cabeza así quiere 360 grados. Y si quieres la puedes dejar sin armadura. Así que bueno. Luego también le enseñaré sin armadura. Pero por ahora con armadura. Tiene el arma... Es un lanzagranadas. Y está muy bien pintado. En la parte trasera tiene un hoyo en el cual puedes poner el arma. Eso todos los que tienen Mega Bloks lo saben. Obvio. Y... Está muy bien articulado en las piernas. Y la cadera gira 360 grados, ¿no? No. Pues no siga. Bueno, pues antes sí que giraba, ¿eh? Bueno. Este es el muñeco. Ahora lo vamos a enseñar. Sin armadura. Vamos. ¡Hala, bolón! Bien, este se les partan sin armadura. No se le puede quitar la parte de los pies y tampoco la de la parte baja de los brazos, pero bueno. Así es como quedaría sin armadura. Ahí. Todo negro. Como el traje que les ponen antes de ponerle la armadura, vaya. Y... La cabeza aquí sí ya gira 360 grados. La cadera... Pues no, porque tiene un límite. Ya agregaron límite. ¡Ay, mi perrita! ¿Por qué te pusiste aquí? Bueno, vamos a despedir también con mi perrita. Y bueno. Esto ha sido todo. Esto les haya gustado y... Ojalá compartan el video. Me ayudarían mucho. Así que nos vemos. Y antes de irme, me voy a vestir. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!